Yo me acuerdo que creo que me la compraron pirata, güey, porque no paraba de chingar de que la quería ver al cine. La expresó por la... Sí, la quería ver al cine, güey, y no podíamos porque íbamos de viaje y le dije, papá, cómpramela, güey, o sea, que ahí el puesto de la esquina, chingue su madre. ¿Qué onda, raza? Bienvenidos de nuevo a su podcast Training Topic Talks, el programa donde hablamos de temas de tendencia con invitados especiales. Mi nombre es Federico Morado y te va a pedir que le piques aquí abajito a suscribirte y aquí arriba en follow en Spotify o en Apple Podcast donde lo estés viendo. Eso nos ayuda muchísimo para seguir creando contenido. El día de hoy nos encontramos con un viejo amigo del canal, una de las personas que... Bueno, pocas de las personas que han repetido episodios en el canal, Max Burrell. ¿Cómo andamos, hermano? Papi, güey, en serio, muy, muy agradecido de estar aquí otra vez, güey, después de, como lo te acabamos ahorita, casi un año. A la fecha donde estamos grabando este podcast, Max y yo nos conocimos esa vez que grabamos, güey. Es un 27 de octubre de hoy y el 1 de noviembre nos conocimos. Bueno, a lo mejor, y antes, porque como lo subí el 1, tendría que chequear cuándo lo grabé. A lo mejor hoy nos conocimos hace un año, güey. Creo que tal vez hoy, literal, güey. Probablemente sí sea, güey. Sí, es cierto, güey. Güey, y creo que me mandaste mensaje cuando todavía vivías en Torreón o ya te habías movido para acá. No, fue, ya viví aquí, porque yo llegué aquí, güey, y le comenté, conocí a Benja, saludos a Benja. Y le dije a Benja, oye, güey, pues, ni tengo que conocer a ver a gente que qué pedo, güey. Y naturalmente tus videos me salieron en el feed. Y como que, y yo vi que te seguía, güey. Entonces como que dije, oye, güey, este dato, ayúdame a conocerlo. Y ya en sí, como que nos conocimos desde entonces, güey. Fue mucho más natural, güey. Sí, sí, de acuerdo, güey. Pero lo que hablábamos antes de que el podcast hoy es luna y sol, o sea, ya es bien diferente el formato y todo. Todo, güey. Güey, y la otra vez me estaba poniendo a pensar justo de eso, güey, porque, bueno, acabo de cumplir años, güey. Y dije, mamón, ¿cómo cambia una persona en un año, güey? ¿Cómo cambia la vida en un solo año, mamón, sabes? Sí, 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 en la vida. O sea, yo me pongo a pensar hace un año las personas que éramos, éramos personas muy distintas, güey, ¿sabes? Sí, totalmente. Y tú, tanto con tu contenido, tanto yo como con el mío, güey. Con las relaciones que has hecho con tus amigos, güey. Gente nueva que has conocido, güey. Y, güey, siento que ya podemos traer algo muy diferente a la mesa y muy nuevo. Sí, claro. Todo lo que nos ha pasado es muy extraño, güey. De hecho, me eché el podcast que grabamos hace un año, güey. Y se me hizo bastante interesante a las personas que, digamos, por ejemplo, aquí lo anoté. La última vez que nos vimos no hacías videos. O sea, estabas en un break de bastante tiempo. Estabas trabajando en Starbucks. Te acabas de mudar de Juárez a El Paso. O sea, recientemente, y ahorita ya te has mudado varias veces en Departamento de aquí. O sea, dijiste que ibas a volver, pero como que te tardaste en esa índole. Entonces, quiero que nos cuentes a toda la gente de aquí que ha cambiado el Max del 2021 al 2022, güey. Fíjate, la verdad no me acuerdo exactamente qué dije el año pasado, güey. Pero lo que sí estoy muy, muy seguro es que no quiero decir que no estaba bien, güey. Pero mi cabeza estaba en otras cosas muy diferentes. Estaba en... Si lo quieres ver así, estaba desenfocada, güey. Sabes, como simplemente, como que en ese tiempo no estaba haciendo contenido porque estaba poniéndole más importancia como al trabajo, güey. Ya es que estaba trabajando en Starbucks. A la escuela, güey. A moverme. Como que fue tanto el cambio. O sea, es que, güey. Fue tan drástico el... Pues sí, güey. El cambio de allá para acá, güey. De Juárez para acá a vivir yo solo. Que como que en ese punto, cuando platicamos el año pasado, güey. Era como el peak, ¿sabes? Como era como cuando todo se sentía más cabrón, güey. Y ahorita que ya ha pasado el año, güey. Pues ya aprendía a combatir muchos demonios que hasta... La neta, güey. Uno crea viviendo solo. Honestamente, güey. Uno cree que vivir solo está bien bonito y la chingada. Y sí, está muy padre, güey. Son muchísimas ventajas. Pero lo que la gente no sabe es que... Al menos a mí sí llegan cosas, güey. No, claro. Emocionales más que nada. Muchos problemas. El hecho de, como tú dices, salirte de tu zona de confort y luego empezar a... Hablemos... O sea, de que hablamos de los problemas como que principales que todo el mundo sabe. O sea, el hecho de conseguir el dinero para pagar la renta. Y luego, bueno, digamos que eso ya está cubierto porque pues te ayudan las becas, el trabajo, lo que sea. Ok, ahora es cómo subsistir dentro de este pequeño espacio que tú estás rentando. ¿Qué comida vas a comprar? ¿Cómo vas a cuidar tu espacio? ¿A quién vas a meter? ¿A quién no vas a meter? ¿A quién confías? ¿En quién no confías? Son problemas que uno no se apunta, pero tienes que ir aprendiendo a lo largo de lo que vas viviendo aquí. Y eso es lo básico, güey. Eso ya lo sabes de entrada. O sea, de entrada ya sabes que tienes que gastar dinero en renta, en mandado. Lo que no sabes es que tal vez algún día te vas a sentir bien solo, güey. Sin ver a tu familia, buen rato, güey. Bien estresado por trabajo, escuela, por muchas otras cosas, güey. O sea, son... Como que esa transición de ser joven al ser adulto, güey. ¡Wow! Yo creo que ha sido la etapa más difícil o la más... ¡Wow! Yo creo que cambiante en mi vida, güey. ¿Qué es lo que más te gusta vivir solo? ¿Qué es lo que más me gusta vivir solo? La libertad, definitivamente. Sí, güey. Que puedo decirle a cualquier amigo, güey. Caele un rato y le cae... Pues no hay ningún pedo. En cambio, por ejemplo, en mi casa, güey. Pues es como que con mi jefa de que... Eh, mamá, pues va a venir una persona. Y la verdad, mis papás son bien abiertos, güey. Nada más es como que aquí puedo ser yo literalmente, güey. Soy yo... O sea, ya está como que me gusta el hecho de levantarme todos los días. Y no quiero decir que sentirme como un adulto, güey. Pero sentir como que ya estoy siendo responsable de mí, mamón, ¿sabes? Sí, sí. El hecho de que siempre nos levantamos. Y ponte a pensarlo. El día que... O sea, el hecho de que tú te levantes a hacer videos. Que te dan a ir a la escuela. Que te dan a ir a tu trabajo. Lo que sea. Es porque tú decidiste hacerlo. O sea, ya estamos en un... En un... En un módulo. Que estamos... Todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo porque queremos. Y porque realmente nos animamos a hacerlo, güey. Nadie te está obligando. Nadie te está como que poniendo una pistola en la cabeza, güey. Exacto, güey. Y eso es lo más cabrón, güey. Que tú lo eliges, güey. Sí, ¿qué es lo que menos te gusta de vivir solo? ¿Qué es lo que menos? ¡Uy! La responsabilidad de tener que limpiar, güey. Ah, sí. Limpiar es un pedote, güey. Limpiar es lo peor del mundo, güey. Lavar trastes, güey. Barrer. ¡Oh! No, 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 no. ¿Cuánto lo he permitido para dejar los trastes ahí con tu roomie? ¿Cuánto tú crees que dices ya te estoy con la verga? ¿Con mi roomie? Yo digo que ya cuando ya me pases una semana, güey. ¿Una semana a la verga? Para mí tres días es mucho, güey, ya. Tres días es como que... No, no, o sea, un mes te pasas de verga. ¿Te estás haciendo máximo? No, no. ¿Cuánto sería lo de que dices, güey, después de tanto tiempo ya no... Yo lo lavo, o sea, yo lo lavo y lo regaño. Ya los lavo de a huevo. Ah, ok. Va, como unos... Sí, unos tres, cuatro días. Sí, 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 claro. Una semana ya de que ya yo decía, no mames, ya que quedo con esto. Sacaban los trastes, güey, después de una semana, güey. Es que literal y es bien incómodo, güey. ¿Qué pasa de que querer agarrar un vasillo, güey? Y luego que no haya limpios, güey, es como que... Aparte cuando llegas de otra parte, no tienes tantos vasos ni platos. Es la... Te dan tu familia la resaca de lo que queda de, güey, puta, esta... Esta vajilla que tenemos... Un chevaso de jelaquiti, güey. Sí, güey. A venir, güey. Del rey misterio. Ese tipo de cosas, güey, que la verdad está muy chido, güey, que te lo den, ¿verdad? Pero como que tú utilizas todas las cosas que ya no utilizan. A mí me dieron la espátula que nadie quiere, o sea, los sartenes todos raspados, güey. Los muebles, güey. Claro, claro, claro. Todo, todo. ¿Cuál ha sido como que tú batallar a la hora, por ejemplo, de planear tus tiempos en la hora de la comida, por ejemplo? O sea, tú eres un cabrón que sí se come mucho afuera, cocinas, güey. ¿Cómo llevas tu rutina? Fíjate que yo creo que lo que... La pieza que me falta en este proceso de ser disciplinado y del 5 a.m. club, que eso ya ahorita lo contaré. Es lo que me falta, güey, la comida, güey. Estoy comiendo... Es que yo soy muy malo cocinando, güey. Gente, les voy a contar rápido. Ayer subí unas historias haciendo un espagueti y, pues, hagan de cuenta que le eché una salsa que ya está echada a perder y, pues, háganme cuenta que yo... Se echó a perder todo el espagueti, güey. Todo el espagueti, güey. Sí, 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 sí. Y yo, pues, de pendejo no vi que... O sea, es que no entiendo nada de comida, güey. Y, honestamente, muy mal, sí, mimado por mi mamá y la chingada, como quieras, güey. Pero, honestamente, y es lo que yo le digo a mi roomie, güey. Puede que yo no cocine ni vergas, güey, pero este pedo, güey, te lo puedo limpiar con... O sea, sé de fabuloso, sé de oxyclean, sé de muchos productos de limpieza, güey. Entonces, lo que yo hago es de que... Arre, pues, tú te rifas a veces cocinando con la comidita y, pues, yo acá limpio de que... De morro, sí te enseñaron a limpiar bien tu ropa, todo ese pedo. Sí, eso sí. Mi cuarto siempre tenía que estar con la cama tendida de agüedísima. Ok, ok. A mí lo que más me gusta de vivir solo es el manejo de mis tiempos. O sea, el hecho de que, no sé, ahorita estamos pisteando aquí, ¿no? Y mañana no va a estar mi mamá jodiéndome de Federico porque no recogiste la lata. Sí, exacto, güey. Que yo sé que las tengo que recoger en este momento porque también vivimos, en este caso, con otras personas. Y en un futuro con tu pareja o lo que sea. Pero como que el hecho de que cuando tú decides vivir con alguien, estás asumiendo y sabes, al menos, se supone que así debe de ser o a veces le toca a la raza vivir con gente que no conoce. Pero, en la mayoría de los casos, es como que, ok, ya más o menos sé cómo es este güey y esta morra. Voy a asumir sus cosas que ya sé que tienen mal porque todos tenemos cosas malas, güey. Y las voy a traer a mi espacio. Y en este caso, por ejemplo, muchas veces me pasaba, güey, de que dejó, no sé, tres, cuatro latas. Y no hay pedo porque yo sé que mis roomies, no que la van a limpiar, pero el siguiente no se van a quejar si la dejo. Sí, exacto. Y también ellas hacen nuestra cosa, güey. Ah, exacto. O sea, sabes que no tienes un papá ahí, güey. Claro. Sí, y eso es lo chido, güey. Pero la verdad, encontrar un roomie, güey, con el que, vaya, puedas como que conectar. Porque siento yo que, al final, pues, es la persona con la que estás viviendo, güey, ¿sabes? O sea, no me... Como tu esposo, literal, casi, casi. O sea, porque, pues, vives un diferente cuarto, pero pues todo, güey. Exacto, güey. Compartes cocina, compartes baño, compartes sala, güey. Compartes todo, güey, ¿sabes cómo? Entonces, como que, de alguna manera, sí necesitas tener un bonding bueno, güey. Sí, sí, sí. De alguna manera, quieras o no, güey. Y, pues, el encontrar eso está bien heavy, güey. Y ahorita, como decías, de que aquellos que vienen con desconocidos, qué culero, güey. Para ti, ¿cuáles son tus deal breakers de roomies? O sea, si tiene esto y esto y esto, no viviría con ese güey. No viviría conmigo. Ok. ¿Qué? No estrés. Que no, que no... Sí, sí, que no lave sus cosas. O sea, más bien como el baño, su baño o así. Eso, güey. Higiene. Higiene, sí. La higiene clave, güey. Segundo, güey, yo creo que a mí me molesta mucho que la gente grite, güey. Demasiado, güey. Me estresa muy, muy feo, güey. Y a veces yo sé que hablo muy fuerte, entorno muy fuerte, pero gritar es otra cosa, güey. Hay gente que grita muy feo, güey. Eso, güey. Y... Y, pues, tal vez que sea indiferente conmigo, güey. O sea, también no me gusta que la raza se aleje, güey. Claro. Es como, güey. Como te digo, vives conmigo, mamón. Vamos a platicar un rato, ¿sabes? Sí, tú eliges vivir con esa persona. En muchos casos, por ejemplo, en el caso que no es cuando vives en la universidad, por ejemplo. Y estás como que, puta, o sea, la verdad, no elijo con quién puedo vivir porque, pues, la universidad me lo pone. Pero, por ejemplo, a mí también sería... La higiene es muy, muy, muy importante. El hecho de que a veces deja tú, tú y él, o tú y ella. Cuando viene gente ajena, güey, y que no te respalde esta limpieza que tú piensas que está en tu departamento y que haga un desmadre de eso, güey. A mí la inoportunidad es lo que más me molesta en el sentido de que no toquen a la hora de entrar a tu cuarto, güey. Que dejen la puerta abierta. Que no sean cuidadosos en eso. Es lo que me molesta mucho, güey. Que también no sean conscientes con el espacio. Eso me frustra también porque... O sea, como que dejar las cosas así regadas. Sí, pero también el aspecto de que, güey, tenemos un refri para tres personas. O sea, no compres el pollo de 35 kilos, güey. O sea, cómprate de 5 libras en 5 libras en 5 libras porque todos tenemos que guardar o pollo o... En los casos que comparten comida, pues, bueno, no importa nada. Pero en estos casos que, oye, güey, yo tomo de esta leche, tú tomas de esta leche, no compres 8 balones. O sea, tú sabes que se van a echar perder, güey. Sí, pues, sí, exacto, güey. Sí, sí, no seas pendejo, güey. Sí, claro. Y luego tú vives con dos personas más, güey. Yo más vivo con una. Sí, exactamente, güey. Siendo tres está un poco... Saludos a los roomies que aquí pónganse pilas, ¿eh? Güey, pero siento que está más cabrón, güey, todavía con tres personas. Definitivamente, güey. ¿Cuánto sería lo máximo de personas que vivirías con ellos? Igual que tú, tres. ¿Tres? O sea, contándome a mí, tres personas. Definitivamente, güey. Es un espacio más grande, obviamente, güey. Sí, claro. De hecho, a mí se me hace más grande este pedo que me haya papelada, güey. Sí, sí, definitivamente, güey. Sí. Unas tres personas se me hace bien para... Pues, como que tampoco excederse. Porque fíjate que yo viví en su momento con tres... O sea, éramos cuatro, güey, en el apartamento, güey, en el primero. ¿Pero dos cuartos o cuatro cuartos? No, eran dos cuartos. Y se cuenta que dos homies míos, güey, se quedaban ahí en colchones inflables en la sala, güey. ¿Sabes cómo? Ah, la verdad. Cuatro, güey. ¿Por cuánto tiempo se quedaron ahí? Está, güey, como... Madres, como unos cuatro meses. ¿Y si pagaban renta o no? Sí, güey. Digo, pagaban menos, obvio. Pues, sí, no les tocó cuarta, güey. Usaban mi baño y así, pero... Y mi closet también, pero pues, a mí me vale verga, obviamente, güey. Y hasta ayuda a pagar la renta, pero... Cuatro personas sí se me hace de más, gente. Yo creo que tres es lo perfecto. Sí, el límite. Y claro, si fueran más, por ejemplo, con los frat houses, que son de que 18, güey, pero es una casa enorme. Es como una comunidad. Y al final, por ejemplo, también de cuentas... Yo tuve la experiencia de estar en Michigan y... En una universidad se llama Karen University. Y era un baño comunal. Entonces, de que tú ibas, vivías todos en tu dormitorio. Tenías un compañero de cuarto, pero había una puerta en que los dividía. Había una pared que los dividía y una puerta. O sea, que podías hacerlo en la noche para que este güey no te viera. En teoría, vivías solo, pero te compartían... Era como que una habitación, una cápsula, que las separaba una pared. Entonces, era un cuarto con una pared en medio, nada más. Como de falso plafón. Ok. Ajá. Entonces, de que estas personas decidían o te tocaban la puerta. Era como que mucho más fácil accesar a tu roomie, entre comillas, que a las otras personas. Y había... Los baños comunales eran de que... Pues, ibas al final del pasillo. Era un bañote con inodoros, como en las escuelas normales. Pero, aparte, tenían un área de regaderas. Entonces, de que cada cinco minutos te daban de tiempo, güey. Entonces, como que el chiste era elegir... O sea, de maravilloso. Sí. El chiste era elegir un momento exacto donde casi no va gente. Ajá. Para cuando se te acaben tus cinco minutos de agua caliente, cambiarte la regadera al lado. No, mames. Y enverguís, sí, güey. Porque, pues... No, güey. ¿Cómo crees, güey? ¿Y cuánto... O sea, cuánto pagaría alguien en un dorm ahí de Michigan? Pagaban como... Seiscientos, setenta dólares al mes. O sea, era asequible, pero no... Por ejemplo, aquí en UTEP pagas también como quinientos, pero tienes cocina, no te cobraran luz tampoco. Pero el hecho de no tener tu propio baño y esas amenidades como que sí está raro. Es algo básico, güey. Sí, el baño es algo básico, güey. Sí, 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 no mames. Sí, güey. ¿Tú con cuánta gente vivirías así, Max? Yo en un frat house sí viviría. O sea, de que... No a lo mejor frat house, pero de que, oye, güey. Entonces, vamos a ser cinco compas, o sea, que sí nos conocemos, que toda esta onda, y vamos a rentar una casa grande. Eh, así me animaría. Porque al final de cuentas, siento que en esta época se trata de ahorrar lo que puedas hasta que ya tengas la gana para comprar tu departamento o rentarlo. ¿Qué tan bueno eres administratante en el dinero? O sea... Uy, malísimo, güey. ¿Sí? Terrible, güey. También es otro hábito que me tengo que quitar, güey. Soy muy propenso como a gastar en cosas que me van a generar una felicidad muy temporánea, güey. Muy momentánea, ¿sabes? Ah, sí, eres muy propensado. ¿Eres compulsivo, güey? Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, güey, me pasa que compro, no sé, digamos, tal vez... Híjole, no lo quiero decir así, pero me gusta leer, obvio, ¿verdad? Pero a veces, güey, no sé por qué, verga, güey, me da por comprar cómics. Y los leía de niño, güey. Pero a veces compro cómics y lo compro, güey. Simón, güey, leo unas dos hojas porque me van a comprar los gordotes, güey. Sí, sí, los tochos. ¿Cómo se llama? ¿Tiene un nombre, güey? No, 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 tiene un nombre. Como pinche diseño. Algo de gráfico, algo así. Ok. Ilustraciones gráficas, una mierda así porque son... O sea, es más gordito, güey. Entonces, Simón, güey, lo leo dos, dos y ya, ya la madre. ¿Cuál ha sido la compra compulsiva más pendeja que has comprado? La más pendeja, güey. ¡Fuck, güey! Yo creo que... Híjole, Simón, güey, pero yo creo que el... Híjole, no lo quiero decir, güey. Dilo, dilo, la gente quiere saber, güey. El drone que tengo tal vez fue una compra muy temprana. Muy temprana porque hay veces que digo, güey, ¿qué hago con esta madre? ¿Sabes? Sí. Y quiero hacer algo, pero como que tomo tanto... O sea, consumo tanto de mi tiempo editando y haciendo otras cosas que no le puedo dar el... Pues el potencial, ¿verdad? El tiempo que le da para volar. Exacto, exacto. Sí, yo la compra recientemente más compulsiva, pendejamente, es el FIFA, güey. Me costó 80 dólares. El FIFA, güey, también, también, güey. Y es algo que compré, güey, y es que si quiero jugar... Cuando me dijeron, estoy en emoción, güey, mañana sale, mañana sale. Sí, güey. Güey, vato, estaba saliendo con unos amigos en ese momento, güey, y luego les dije, vato, bye, nos vemos, voy a jugar FIFA, güey. Güey, no me tienes que ir jugando FIFA 15 minutos, güey. Y luego me tenía que arruinar porque le tenía que tragar... O sea, hashtag vida de adulto, güey, es el pedo, güey. Sí, a huevo, güey. Güey, es lo que estaba hablando yo con un compa ahorita, güey. Que que agüite, Simón, o sea, ganar bastante dinero con tu jale y todo, güey. Pero el hecho de que no lo puedas gastar o que no tengas el tiempo para gastarlo, güey. ¿Tú qué opinas ahí, güey? ¿Dónde crees que existe ese balance? Yo siento que todos tratamos de salir de esta burbujita que tenemos del 9 to 5. Y ahora con, por ejemplo, con las nuevas ideologías del trabajo remoto, con el dropshipping, por ejemplo, en Amazon. Como que cada vez con la área digital se hace mucho más fácil salir de esta burbuja. Y la creación de contenido no es la excepción. Entonces, siento yo que para hacer parte del 1% tienes que hacer algo que el 99 no hace. O sea, entonces como que puedes salir de esta burbuja siempre y cuando hagas algo que te resalte los demás. Siento yo que en esta edad es muy propensa que nos comparemos con personas de que dices, puta, tal blogger, tal corredor de Fórmula 1, tal cosa. Ya tiene 23, 24 años y ya tiene un Ferrari o una casa. Y es erróneo compararte en ese aspecto porque cada quien vamos a su ritmo. Pero siento yo que no estás mal siempre y cuando no estés estancado en lo que haces. O sea, recientemente hablaba con una amiga y me decía de que, puta, güey, es que la verdad me siento estancada, güey, quiero ganar más lana y quiero tener como que esta ideología de que... Y yo le decía, mira, o sea, es difícil salir de esta burbuja, pero al final de cuentas tienes que... ¿Trabajas 8 horas al día? Sí, bueno, te quedan 16. O sea, puedes dormir 6, 7, 8, lo que tú necesites. Y luego las otras 5, 6 horas en vez de estar en TikTok, puedes inviértelo a un negocio y ser lo que tú quieres. O sea, ¿sabes cómo? Es que tú haces algo bien cabrón, güey. Uno puede tener el tiempo, sí. El pedo, las ganas. Sí, claro. Ahí está la energía, güey. Porque hay cosas que te consumen bien poquito tiempo, pero de energía, puta, güey, ¿sabes? Sí. Al menos a mí, por ejemplo, la escuela. El ir a la escuela y todo eso, güey. Todo el proceso de estar manejando para allá. Déjame ir a la cámara. Dale, dale, dale. O sea, el hecho de ir a la escuela acá manejando, güey. Tener que bañarme con el frío y la chingada. Todo eso para mí es como que algo que me consume, güey. ¿Sabes cómo? Sí, sí, sí. Y tal vez no esté tan bien, güey, la chinga como lo quieras ver, pero ahí yo sé que la gente debería de ser más disciplinada con su tiempo, más organizada, pero está muy cabrón cuando a veces hay cosas que sí te, pues te demandan mucho de ti, ¿sabes? Para dar algo más, güey. Pues sí está cabrón. Sí, está cabrón. O sea, y por eso yo también soy muy de la idea que no todos pueden ser jefes. O sea, debe de haber alguien que esté dispuesto a dar como que su... ¿Tú crees que un jefe tiene que estar obsesionado con el trabajo de abuelo? A lo mejor no el jefe, pero el encargado, el dueño de la empresa, sí. Sí. Entonces yo siento que debes de buscar la manera para encontrar algo de... Ok, mira, a lo mejor el video que vas a sacar uno a la semana va a estar de excelentisísima calidad, un 100%. Pero es preferible, en mi opinión, sacar como MrBeatLawes. O sea, que el dicho, güey, pues la neta, si yo le metiera todo el empeño a los videos como al principio, cuando crece más exponencialmente, pues crecería más rápido. Sí, güey. Crecería más, pero... Perdóname, que tuvieran más vistas esos específicamente esos videos. Pero cuando ves el lado más macro, decir, ok, mira, ahorita, tú y yo sabemos perfectamente que un editor no va a editar también los videos como nosotros. ¿Por qué? Porque nunca nos vamos a convencer de que nuestra edición siempre es la mejor y siempre... Porque no somos nosotros. No somos nosotros. Entonces el hecho de que no tengas a alguien que esté tan apasionado a ti, o que por lo pronto no tenga como que esta ideología de lo que es tu proyecto, nunca vas a llegar. Entonces siento yo que si encuentras a alguien que aunque le guste el 80% o un 70%, ya vas de ganancia porque ahora vas a poder sacar, no dos videos a la semana, 4, 5, 10, 15. O sea, es como como lo hace Mr. Beast. O hasta a alguien que le guste aprender, ¿no? Que tenga las ganas de aprender nada más. Sí, sí, sí. Lo que decía este, güey, es de que mira, si eres muy talentoso, si tienes mucha ambición, pero no eres coachable, estás aquí. Pero a alguien que tiene las ganas de trascender y de salir adelante, güey, pero tiene más o menos talento, güey, eventualmente se va a poner acá y tú vas a crecer un poquito más. Entonces es como que el hecho de aprender, güey. Exacto, güey. Pero, güey, y la neta, puedes tener todo el talento del mundo, güey, pero si no estás obsesionado, pues no vas a llegar a ningún lado. Exactamente, güey. Digo yo. Tienes razón. Oye, Max, ¿cómo es si pasamos a las tendencias, güey? A ver, venga. Aquí las tenemos anotadas. Tráigalas. La primera, güey, es hashtag horario de verano. Horario de verano. Porque muchas personas, bueno, más bien muchas personas en el Senado de la República de México ya por fin cancelaron el horario de verano. Entonces, ya no existe, ya no va a cambiar el horario. El 29 de octubre, si no me equivoco, este sábado va a ser por última vez que vamos a cambiar el horario de verano. Creo que una hora menos. Ok. O una hora más, no sé, no sé perfectamente. Aquí lo vamos a poner bien para que no se desinformen y no la caguen y lleguen tarde por nuestra culpa. Pero sí ya va a haber ese cambio. Ok. ¿Cuántas veces cambia el horario en el año? Dos. Antes cambiaba dos veces. El invierno y el de verano. Obviamente cada entidad tiene su horario, ¿no? O sea, entidades como Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, tienes el horario similar. Pero obviamente existen de que Yucatán y esos que pues no entran dentro del horario, güey. Entonces, ¿tú cuál preferirías? O sea, porque tengo entendido que el de verano se anochece un poco más tarde. Más tarde. Y el de invierno se anochece un poco más temprano, güey. ¿Me prefiero temprana noche o tardío? Ajá, exactamente. Ok. Fíjate que yo, a mí me gusta mucho la nochecita, güey. Yo creo que prefiero el horario de invierno, ¿sería? Sí. Que anochece más temprano. Ok. Me gusta más, güey. No sé, güey. Como que tiene algo el atardecer como a las 5, 4 de la tacita, empranito, güey. Porque como que siento que en ese punto todavía tienes la energía para apreciarlo, güey. En el verano ves el atardecer y es como que ya es de noche y ya en corto de dormir porque ya es muy tarde, güey. Siento yo que exactamente por eso lo hicieron. Lo hicieron en 1996, que era cuando todos empezábamos como que usaron a utilizar un poco más la tecnología. Como de que no te acuerdas cuando sus papás decían de que no. Es que yo me quedaba con tu mamá hablando por teléfono tantas horas y la chingada porque pues antes no se podía tan fácilmente el internet o tener pilas exactas. Sí, la mami. Entonces como que siento yo que esa noción de los héroes de verano hoy en día se hacen medio absolutas porque, güey, ya todos tenemos tanta tecnología que ya en la verdad gastamos la misma luz el día y la noche, güey. Exacto, güey. Pero, como tú dices, siento que sí. Güey, como la raza que se duerme, güey. Yo tengo amigos que se duermen a las ocho de la mañana, güey. Yo que veo. A la verga. Juego a Fortnite o así, güey. Y es como, verga, güey. Pues está bien, es tu vida, pero. No, güey, qué pedo, güey. Sí, güey. Ocho a mi ya está muy cabrón, güey. Pues estás de acuerdo que, o sea, supongo que es la misma, o sea, es demasiado la raza tanto a este lado del mundo como del otro, güey. Sí, 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 sí. O sea, siempre va a haber alguien que quiera jugar. Sí, güey. Y tu producto, por ejemplo, ahora siguen sacando rolitas de reggaetón más tropicales. ¿Por qué? Si en México y en Estados Unidos y en Europa está haciendo frío. Güey, porque en Argentina, en Brasil y todos los lugares está haciendo calor porque entra diciembre. Entonces, como que siempre está. Y nosotros queremos como que eso, ¿no? Exactamente. Como que siempre está esta onda. Yo, la verdad, sí prefiero el horario que tenemos ahorita. O sea, se me hace que es el horario de verano. O sea, vamos a caminar de invierno. Porque sí el hecho de que yo me levante, güey, y ya esté como que de medio de día, me hace sentirme menos apendejado. O sea, yo me levanto tipo a las siete y media. Ok. Entonces, como que tú te levantas a las cinco. Vale, ahí va la verga. ¿A qué hora sale el sol? Ah, bueno. Pero siete y media ya está como que, ok, ya está gloomy el día, ya hace como que medio solecito. Y a mí no me gusta levantarme y que esté oscuro, güey, porque como que me desmotiva. Y a la hora de que te duermes en la noche, ahorita está anocheciendo aquí en el paso como a las seis y media de la noche. Entonces, sí es como de que más fácil manovrear tu rutina a la hora de eso. Como que siento que es el más versátil. Pero como tú dices, güey, la verdad, a la hora de que llegas a la noche, pues ya estás como que puta. ¿Y tú crees que el sol tenga que ver con la energía de uno? O sea, la pila de uno que tiene. Sí, por supuesto. O sea, lo vemos en lugares como Suecia, que anochece, no sé, a las cuatro de la tarde, güey. Y amanece a las, no sé, diez de la mañana. O sea, es como que tienen muy poca luz del día. Y son... Bien calmados. Son lugares que son más depresivos estadísticamente, güey. ¡Cállate! Sí, sí, sí. Por ejemplo, lugares como Londres tienen de que el rate de suicidio muy alto porque siempre está nublado. En Ciudad de México también. Es más... Ay, no mames. Sí, güey. Güey, pues qué interesante. ¿Te gustaría vivir en un lugar de frío, de calor? ¿Cuál es tu ciudad? Dices, güey, me encantaría vivir en este lugar. Me encantaría vivir ahí. Creo que no conozco el 100%, bueno, el 100% ni de peba, pero vaya, no conozco muy bien el mundo. Todavía no soy alguien que ha viajado a muchos lugares, honestamente. Pero yo creo que el lugar que más me ha gustado, al que fui, güey, se me hizo Miami, güey. Miami es muy, muy... O sea, aunque haga mucho calor y lo que tú quieras, se ve demasiado lo fresa, güey. Se ve lo latino, güey. O sea, no se ve como una ciudad gringa, 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 de que edificios grandotes como Denver, así grandototes para arriba nomás y así. No, se ve como con vidrios acá, fresas, verdes, no sé, estructuras blancas, chingonas. La inspiración latina, ¿no? Exacto. Porque al final de cuentas tú vas a Cancún y ves todas estas como que influencias, vas a Caracas, Bogotá, o sea, estas ciudades latinas que son altas, que son grandes. Pero pues con la lana que tiene el capital americano en Miami, que está, ajá, está cabrón. No conoció LA, supongo que va a estar chido también. Sí, muy caro, pero sí. Sí, sí, sí. Pero al menos a mí me gusta mucho Miami, la ciudad como tal, pero si me preguntas de clima, clima, a mí se me hace. Fui a Guadalajara hace poco y, güey, oh, a mis zapatillos, qué pedo, qué chulada de ciudad, de clima, de todo ha sido, güey. Sí, 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 en enero fui a las zapatillas, ¿no? Las zapatillas también ni se diga, güey. Claro, güey, sí. Pero no seas mamón, o sea, llovía, güey, pero chispeando así a gusto, güey, brisita, güey. Y el calor, no, o sea, te quemaba poquito, pero no como aquí de que feo, tó, 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 que te estás acá. Es que Guadalajara, Guadalajara, por algo naturalmente la humanidad y los españoles y todo como se fue progresando las cosas, es de las ciudades que más pobladas están, que más infraestructura tienen porque están cerca de la playa, güey, porque tienen un clima bastante templado. O sea, tú ves ciertas regiones del norte del país y hasta del, bueno, luego hablamos del centro, pero del norte del país y se expandieron gracias a la tecnología humana. Por eso ciudades como Torreón, güey, tienen menos de 150 años o menos de 200 años porque antes no era posible llevar agua ahí, güey. O sea, en cambio, si vives en Tenochtitlán, que ahorita es la Ciudad de México, pues, güey, vivís encima de un lago. Obviamente vas a poder vivir ahí, güey. Tiene mucho sentido porque dices, ¿cómo alguien podría vivir sin aire acondicionado en una zona así con tanto calor, güey? Exactamente. Ah, cabrón. Guadalajara es una ciudad muy peculiar. Yo le tengo mucho cariño también porque es como una zona que siento que si llega alguien de Dinamarca, te dice, güey, quiero conocer México, lo llevas a Guadalajara. Antes que el DF. Exacto, porque tiene esta innovación de los moles, de la tecnología, de la vanguardia, de lo que se hace. Hay eventos grandes, siempre los conciertos también llegan a, si no llegan a CDMX Monterrey, llegan a Guadalajara. Entonces, como que, y también toda esta cultura del mariachi, el tequila, que está cerquita de, güey, es que Guadalajara es México. O sea, y va de la mano mucho, por ejemplo, con el equipo de Chivas, güey, que son puros mexicanos. O sea, siento que Guadalajara es el lugar donde México es, ¿sabes cómo? Es México. Sí, definitivamente, güey. Pues el mariachi y todo eso, güey. Pero siento como que el DF es más porque está demasiado globalizado, güey. Tal vez por eso no es tanto México. Sí, como que Guadalajara como está tan exactito ahí, sin tantas ciudades alrededor, porque en realidad, ¿cuál es la ciudad más cercana? ¿Morelia, tal vez, a una hora de...? ¿De Guadalajara? De Guadalajara. ¿Pues ciudad grande? Sí, grande, grande. Pues Puerto Vallarta también es grande, pero pues no está grande. Pero está como a cinco horas, güey, ¿sabes? Sí, pues tienes razón. Y pues no mames, la Ciudad de México son delegaciones que has de cuenta que dijeron, arre, todos vamos a una sola ciudad, güey, son un chingo, güey, ¿sabes? Sí, 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 estamos hablando de la Ciudad de México es como Nueva York, güey, como Tokio, como París, o sea, se está, como Los Ángeles, es de esa denominación. Recientemente hubo un problema muy cabrón de segregación. Ha habido como que, de hecho, hace no mucho, creo que hace unos cuantos días o una semana, hubo una reforma de la jefa de gobierno de la Ciudad de México para que permitiera que Airbnb tuviera mucho más facilidades en crear Airbnbs en la Ciudad de México. Porque no sé si sabías, pero la Ciudad de México se convirtió en la capital de los trabajos creativos, porque personas como, no sé, güey, freelancers, personas que crean contenido, personas que tienen un trabajo remoto, ven a la Ciudad de México como un escaparate mucho más barato que vivir en Tokio, o que vivir en, no sé, Phoenix, Arizona, o Los Ángeles. Entonces van a Ciudad de México, güey, viven en esas ciudades, pero segregan a la gente que vive ahí. O sea, imagínate, güey, tú llegas, ahorita estás en tu apartamento, digamos que pagas mil dólares de renta, güey. Llega un cabrón de París, güey, y el gato paga mil dólares, pero por una cuarta parte de lo que tú vives. Entonces él dice, güey, pues mejor pago dos mil y puedo vivir en un departamento como el que vive Max. Entonces él va a llegar con el landlord, con el arrendatario, va a decir, güey, sácame al pendejo de Max y yo te doy el doble de la renta, o mil quinientos, güey, y tú vas a ir a llegar contigo. Buenas tardes, Max. Oye, ¿quieres pagar mil quinientos? ¿Un tercio más de lo que pagas ahorita? No, güey. Ah, bueno, a chingar a tu madre. Porque me va a pagar más. Eso es lo que pasa en la Ciudad de México. O sea, ahorita todas las delegaciones de la Ciudad de México se están apartando, güey. ¿Qué opinas de eso, de la segregación? Perdóname, gentrificación, gentrificación. Madres, no sabía nada de eso, güey. Es que como que no lo entendí al 100%, güey. O sea, le van a dar la propiedad al güey que ponga más dinero, ¿no? O sea, en teoría no es muy legal, pero tú sabes lo maniable que es la residencia en México. Muchas personas que viven en México no tienen un contrato. O sea, nada más viven por un arreglo verbal que tienen con el arrendatario. Entonces, como que dices, güey, jefe, tire paro, vengo con mi familia de mi casa en Fonavit o lo que sea, güey. Yo pago mis mil pesos de renta al mes. Pero luego llega un gringo, güey, y luego dice, güey, todas tus casitas te doy, no sé, tanta lana por ellas al mes, 20 mil, 40 mil dólares al mes. Y si mandas a chingar a su madre a todos. Entonces, como que no tienen contratos, pues lo mandas a chingar a su madre. ¿Sí me entiendes? Pero muchas de estas personas, güey, llevan viviendo ahí generaciones por generaciones, güey. ¿Qué opinas de ahí? ¿Quién está en lo correcto, güey? ¿La gente o el arrendatario? O el arrendatario. Madres, pues yo creo que la... O sea, digo, soy muy friendly y todo, güey, pero yo creo que el arrendatario al final de cuentas, ¿no? Pues digo, si él es el dueño del lugar, pues él dice qué hacer, ¿no? Claro. El que es dueño, pues es el que decide qué show. Yo siento que viviendo en un mundo capitalista y en un país capitalista, que si tú decides ir a México o vivir en Estados Unidos o vivir en México, por ende, nunca firmaste la constitución, pero por ende estás de acuerdo. Sí, estás protegido, güey, obvio. Estás protegido, eso es un gran punto. Y estás protegido y estás avalando de que las leyes que hayan en la constitución te implican. Porque de que tus papás sabían, ok, si mi hijo nace mexicano, va a tener que acatar estas reglas. O americano o neorlandés, o sea, lo que tú digas es de cierto país. Entonces, yo siento que sí están satanizando mucho a las personas que llegan de otras regiones y tratan como de, güey, si un americano, en estos casos, llega a un departamento y quiere pagar el doble de renta, el arrendatario va a aceptar esa oferta porque a él le vale verga si Juanita y Chuchito vivían ahí. Sí está culero, güey, pero como que siento que incita a que Juanita y Chuchito digan, a la verga, no me vuelva a pasar esto, voy a trabajar más para salir adelante o juntar otro dinero, no sé. Sí, güey, pues es más duro de alguna manera, sí, no es tan humano, si lo puedes ver así, güey, no está tan bonito. Pero, pues es que, güey, tal cual, o sea, no, y se podrían ir a buscar tal vez otra, o sea, otra propiedad, güey, a otro lado, pero pues si así está funcionando la economía y así es como está subiendo el precio. Vaya, las rentas, pues es normal, güey, así ha pasado años por años y años, güey. Exacto, y aparte, mucha gente opina que no se está arreglando el problema de, porque mucha gente dice, mira, si dejamos que estas personas de otros, con un capital mucho más grande, vengan a invertir en nuestra sociedad, va a haber un, una rama económica más grande, pero mucha gente dice que lo que pasa es que nomás estás desplazando a los pobres, o sea, nada más lo estás llevando desde BMX a Toluca y de Toluca a otra parte del Estado de México y así. Sí, pues sí, en realidad sí. Fíjate, yo creo que mientras más avanza una ciudad, totalmente más se segrega, se podría decir, güey. Sí, sí, sí. Definitivamente, porque para que haya avance, pues tiene, a huevo tiene que haber pobreza para que haya avance en una sociedad, creo yo. Claro, o sea, tiene que haber cierta coherencia de decir, güey, pues es que estás aceptando vivir en un mundo capitalista. Exactamente. Tú vas a decidir con quién vivir, güey. Exactamente. No, tienes razón. Volviendo al punto del horario de verano, güey, cuéntame, ¿cuál es la estación del año que más te gusta? ¿Cuál es la mejor? Otoño, güey. No mames, Max, ¿por qué? Porque otoño es la mejor. Cabrón, para empezar es cuando cumplo años. Ok. El primero que hay que ver. Y segundo, güey, no sé, güey, como que esa, esa, como que la vida sabe a pumpkin spice, ¿sabes? Como, no sé, güey, como que el frito, pero no tanto frío, güey, el que toalla los árboles, pues le están cayendo las hojitas, güey. Todo eso me hace muy, muy, muy cool, güey. Y más que nada porque siento que tiene las mejores celebraciones, güey, de que día de muertos, sí, man. Güey, pues lo puedes poner ahí para... Sí. O sea, tiene día de muertos, güey. ¿Sí cuenta ya, no? Otoño como día de muertos. Según yo, sí. Noviembre. Según yo, el invierno empieza como mitades de noviembre, güey. De noviembre, güey. Y el hecho de tener como que... Yo siento que las estaciones templadas, como la primavera y el otoño, son las más sabrosas en cuestión de climas. Pero a mí el hecho de la euforia del verano, güey, siento que nada la quita. O sea, cuando tú eres joven, güey, o sea, cuando tienes, no sé, güey, 13, 14 años que vas a entrar al verano, que todavía no tienes tantas responsabilidades, como que decir, puta, güey, ya voy a ir al curso de verano, güey, ya voy a ir a tal cosilla. Es como que en el verano pasas otra vida, güey. Otra vida. Cambia totalmente tu vida, tus responsabilidades, güey. Literalmente. O sea, cuando sigues estudiando y como que no tienes un trabajo, pero sí, es muy divertido estar en el verano. Exacto. O sea, no es como un break, güey. Es como otra etapa de tu vida, güey. Se me hace bien cagado, güey, porque como que son tantos meses. Como, ¿en qué mes salimos nosotros, güey? ¿Como en mayo? Sí, universitariamente, sí. Y volvemos hasta agosto, güey. O sea, son cuatro o tres meses, güey. O sea, es una cuarta parte del año, ¿sabes? Demasiado tiempo libre. Demasiado tiempo libre. Y tú vas contando de que, tipo, bueno, entre más vas creciendo, más tristemente se te van quitando tus horas o tu tiempo fuera. Porque, pues, ya estás buscando internship, ya estás buscando como que tus trabajos. Desgraciadamente es lo que va pasando. Sin embargo, cuando estás morro, güey, como que sí le ves esa noción. Esa noción. Siento que todas las estaciones tienen su chiste. ¿Cuál es el mejor holiday? ¿Cuál es el mejor día feriado, en tu opinión, güey? Ah, para mí siempre va a ser Navidad. Navidad no hay lío. Yo creo que es el día más bonito para mí de todo el año, güey. ¿Por qué? Porque estoy con mi familia, güey. Todos estamos presentes, güey. Es muy raro. Como que existe esa regla imaginaria de que nadie va a estar en el celular así en la mesa. ¿Sabes? Como que ya todos saben qué pedo. Y todos nos ponemos de acuerdo inconscientemente y sin decirnos de que aquí vamos a estar y aquí vamos a cenar todo. Y Navidad es el momento cuando como que, al menos en la sociedad mexicana, reflexionamos de lo que pasó en el año. No tenemos la actividad de Acción de Gracias tan tan en el norte. Bueno, en el norte del país a lo mejor la frontera sí. Pero, por ejemplo, Torreo no lo tenemos. No tenemos la Acción de Gracias. Entonces, como que es el momento donde la mayoría de las personas de la familia se unen y tienen como que una reflexión de lo que pasó, ¿no? Sí, sí, sí. Definitivamente, güey. Y también en Juárez, fíjate que sí celebramos el... ¿Cómo se llama? El día del pavo. No quiero decir. El día de Acción de Gracias. El día de Acción de Gracias, ajá. Pero, güey, es que como que se hizo ya... Juárez es tan agringado, güey. No sé. Que la Navidad también es como que se transfiere para allá, ¿sabes? Como a los malls, güey. Es que no puede no serlo, güey. Así como la cultura mexicana se transfiere directamente al paso y me imagino que pasa mismo en Tijuana y en San Diego, Galéxico y Mexicali, o sea, pasan siempre. Pero siento que las cosas más emblemáticas como la Navidad, que es un concepto cristiano, católico, pero que se adaptó a este Santa Claus rojo de la Coca-Cola que inventó. O sea, y es la estrategia de marketing más cabrón en la historia, güey. Tal vez sí, ¿eh? O sea, está muy cabrón, güey. Probablemente sí, güey. Probablemente sí. Pero sí, güey. No sé, güey. Como se siente puro gozo, güey. Puras cosas bonitas, güey. Viendo películas así. Güey, mi mamá, desde bien morro, güey. Mi mamá va a ver una película que se llama El Expreso Polar. Güey. ¿Han visto? Gran película, güey. Es una película por excelencia, güey, de Navidad, güey. No hay otra cosa que defina Navidad más que esa película. Es la movie donde está un niño y se van a un tren. En un tren y andan por el hielo y la verga por ahí, ¿no? Sí, güey, güey. Que el que dice All Aboard es el Tom Hanks. Ah, órale. Pues el del tren, ¿de qué? El que pita. Sí. Es el pinche Tom Hanks, güey. Oh, y la neta, esa animación está bien chingona, güey. Para esos años está bien verga, güey. Porque eran los 2000s, güey, tal vez. Yo me acuerdo que creo que me la compraron pirata, güey. Porque no paraba de chingar de que la quería ver al cine. El Expreso Polar. Sí, la quería ver al cine, güey. Y no podíamos porque yo íbamos de viaje. Y le dije, papá, cómpramela, güey. O sea, que ahí en el puesto de la esquina chingue su madre. Y era como cuando veías en... Era un cabrón con una cámara, güey, grabándola al cine. Y escuchabas de que el fondo del niño llorando. O sea, un cabrón. No sé cómo... Güey, es un gran tema de que, güey, no sé cómo... ¿Cómo le harán? Hacían las películas piratas de que se sordiaran una cámara, güey. Y se ponían ahí atrásito a grabar. Y escuchabas al niño llorando, güey. ¿Quién sabe, güey? O sea, las películas piratas... Y luego te la daban en una bolsita de plástico. Como de esas de... Como en ciplo cortada, güey. Y lo imprimían, güey. Imprimían de que la portada de la película la ponían ahí enfrente, güey. Me dolió a verga. No, mames. Que no sabías cuál era el lado porque los dos eran... Los dos reflejaban. Exacto, güey. Y aparte, ¿sabías que era pirata? Porque el CD era como que cromado, güey. No era plateado como los originales, güey. Sí, no tenían imagen ni nada. Sí, güey, no tenía nada. Es más, está diciendo como que CD-ROM y luego en Sharpie. El Expreso Polar. El Expreso Polar. El Expreso Polar. Sí, Jack y sus cinco maravillas, güey. Nada más, sí, güey. El Expreso Polar. Spongebob. Spongebob, sí, sí, sí. Sí, a huevo, güey. Sí, esa película para mí marcó... ¡Wow! Una era, güey. Cuando era niño, mamón. Como que el ver... Como que el que nunca... Hablan de Santa Claus. Santa Claus, de Santa Claus, pues. Sí. En toda la película, pero nunca sale, güey. Como que ese feeling de que va a salir al final. Lo queremos ver, güey. Toda la película dices, va a salir Santa Claus. Va a salir en cualquier momento. Va a salir, güey, ¿sabes? Y es este señor grandotote como te lo pinta y así. Pero cuando le regala el cascabel, güey, al final, güey. Como que... Porque al final ese es el sentido de la movie, ¿no? Como que el sentido de la Navidad. Sí, sí, enseñarle a los niños. Porque el niño lo que quería era como... Se burlaba mucho. Bueno, él se quejaba mucho porque tenía como un... ¿Cómo se llama estas más? Como una bata. Sí. Así para dormir, güey. Y tenía un hoyo. Y es que le hacía así. Por ahí se le cayó el cascabel, precisamente. Pero como que el Santa Claus, güey, le enseñó varias situaciones con otros niños. Como el niño que era bien pobrecito, güey. Otra niña que era como... No, güey. Esa teoría está bien cabrona, güey. La niña... Se supone que la niña de... Del exceso polar. Tiene vestimenta de... De niñas de esclavitud, güey. Una vez, güey, escuchó esa teoría, güey. En TikTok, no sé en dónde, güey. Porque si te fijas, los tres niños... Todos los niños tienen vestimentas bien distintas, güey. El güey de los lentes es el de... El que los voltea a ver así, güey. Bien curioso, güey. El principal es un niño... Es un niño que tiene el pelito como que de copetito, ¿no? Ajá. De copetito y lo tiene bata azul. Sí, ok. Y todos tienen como que diferente vestimenta de diferentes épocas. Pues que debería de tener... A ver, un trasfondo, ¿no? De por qué... O sea, ¿por qué vestirías un niño de esa manera, güey? Sí, debe de ser como que algo de culto nada más. Sí, de culto, güey. Sí, sí, sí. El exceso polar te debería que expulsar. El exceso se va tal vez, en fin. Puede ser, puede ser. Pero bueno, total, güey. O sea, que... Vaya, toda la película... El niño... Ve así un lugar lleno de juguetes, güey. Y lo ya es que hay como un señor que anda rondando ahí en el tren, güey. Que es como un vagabundo que se hace pasar por Santa Claus también y así. O sea, son tantas las enseñanzas que le deja... O sea, porque la neta, la movie está dura con las enseñanzas que te deja, güey. O sea, está como... Hasta a veces da miedito, ¿sabes? ¿Nunca viste una película o una caricatura que te traumó? Oh, Coraline, güey. Coraline. ¿Coraline? Sí. ¿Por qué, güey? Mamón, yo me acuerdo... Oh, fuck, güey. Fui con mis primos y con mi tía y mi jefa, güey. No pude dormir como por dos semanas, güey. Así. Yo me acuerdo que me dormía con mi mamá, güey. Porque no estaba tan grande. Yo tenía como... ¿Cuándo salió? Dos mil... Sí, seis. No, como ocho, nueve. Ocho, tal vez. Ocho, tal vez, yo creo. Maybe. Tenía unos cinco o seis años, güey. Y... Me dormía con ella y yo le decía, mamá, a ver tus ojos. Porque es que le ponen los ojos de botón a la morra. Güey, eso me friqueaba demasiado. O sea, ya es que al final la morra es una araña y la chingada... No, ¿eso qué, güey? Cuando le cosen los ojos de botón, güey. Y dije, a la verga, güey. Eras de los morros que veían cosas que no veían de morros. No en el sentido de que pornografía, pero me refiero a como de... Ajá. De miedo y así, como el video de la morsa y así. Ah, el video de la morsa, güey. No te acuerdas de esa madre, güey. Güey, a mi prima me lo enseñaba. Mi prima va a estar viendo este video, güey. Y mi prima, no mames, güey. O sea, me decía, qué fe de ven, ven, ven. Y luego me ponía ahí de que mira, ven a ver este juego. Y la chingada, viste a ver este video. Era un cabrón así que se retorcía, güey. Bien culero, güey. Sí, no, no, no. Y hay gente que sacó su historia y así. Sí, sí, sí. ¿Por qué verga? Quiero saber eso, güey. Qué deprimente, ¿no? O sea, es que ese cabrón de que era un vato claramente con una discapacidad. Y lo ridiculizaba diciendo la mujer de niña, güey. Qué pedo. Exactamente, güey. A mí sí me puede un chingo, güey, cuando veo así en TikTok de que... No sé si te ha pasado, güey. Que algún... Alguien con alguna discapacidad mental, güey. Hace un TikTok. Y lo hacen famoso, pero porque... Nada más. Hace alguna cosa que no tiene sentido en el TikTok, ¿sabes? Y sigo que, ah, pinches mierdas, ¿sabes? Sí, siento que en esas ocasiones TikTok es muy convenciero. Porque ahí de que dice, güey, está teniendo mucha interacción. Es mi contenido. El contenido que está aquí no es hate speech. Porque la gente está riendo. Pero luego tú subes un video, güey, que no es tan popular. Hablando, si no me dan, güey. Ahí sí te lo bajan, ¿no? Ahí sí te lo bajan. Sí, no mames, güey. Sí, sí, sí. Sí, cabrón, pero... La Navidad es la mejor época del año para ti. Definitivamente. El mejor día del año que más disfruto yo digo que es mi cumpleaños. ¿Tu cumpleaños? Sí, es un día que... Disfruto, güey, como que tienes esta conexión con gente que normalmente no hablas todos los días. Y como que me pasa al menos a mí mucho que gente que no tienes tan presente, pero que te felicitan, güey. O sea, te dicen de que, oye, mi fe, feliz cumpleaños, güey. O sea, de que nada más porque... No que te deban una felicitación, pero como que la relación que tuviste en el antaño hace querer felicitarse. O sea, que se acuerden de ti. Está chido. Exacto. Yo soy muy fan de celebrarme, tipo, cumplo el sábado, celebrarme el viernes. Para que en la madrugada, como en tu cumpleaños... Ah, huevo. Sí, que celebrar con todos. Con todos tus amigos y luego ya sabes, y tomas comidita o algo así. Disfruto mucho, sí, el mi cumpleaños, güey. Como que se me hace mucha añoranza. El hecho de... ¿A ti te da miedo envejecer, güey? Envejecer. O sea, no te da como que cada vez tengo 20, 21, 21... No, fíjate que no, güey. Como que siento... No, estoy muy seguro, güey. Que cada edad como que guarda lo suyo, ¿no? Sí. Güey, la neta. Antes me moría por crecer y ahorita digo como que... ¿Sabes? O sea, como que fue en un solo segundo en el que crecí que dije, güey... Le di tanta importancia a tantos años de mi vida cuando era niño a crecer y querer crecer y ser más grande. Que cuando ya estoy grande... Es como que, güey, tal vez la vida era más bonita cuando era más sencilla como cuando era niño, ¿no? Claro. Pero bueno, tampoco se trata ni de extrañar ni de querer el futuro, sino como que estar ahorita, güey. Y la neta, siento yo que es algo que decide uno decir, güey, lo que tengo está chingón y lo que estoy viviendo está bonito, güey. Sí. Cada tapate de lo suyo, como tú dices. Sí, güey, porque la neta no puedes pasar toda tu vida basándola en el pasado, güey. O basándola en lo que quieres llegar a ser o quién vas a ser. No, güey, pues la respuesta está aquí y ahora, güey. Sí, eso es muy cierto, totalmente, güey. Oye, Max, ¿cómo es si pasamos a la segunda tendencia, güey? A ver, tágala. Y esta va a estar sabrosa. Elon Musk, porque oficialmente adquirió Twitter. O sea, para otras personas que están viendo, güey. Oye, sí, apenas ayer, ¿no? Sí, ¿qué opinas de eso, güey? ¿Qué opinas de que los millonarios todos tienen como que... Que loco, ¿no? O su periódico o su red social. No, mames, pues se me hacía algo bien pasado de verga. O sea, que todavía los multimillonarios se hagan famosos, güey. Fuck, siento que eso es darle demasiado poder a una persona, ¿no? A veces digo, güey, ¿estás de acuerdo que estos güeyes... O sea, no hay forma, güey, de que se gasten todo su dinero, güey. No hay manera. No, no hay manera. No hay manera, güey. Y al menos a mí me gustaría. Qué chido que compren cosas, güey, aplicaciones. Pero que también aporten, güey, al mundo en algo, güey. Y qué bonito, por ejemplo, Elon Musk sigue con la ingeniería, la ciencia. Pero vaya, no sé, al hambre, güey. Dar dinero a asociaciones putas civiles, güey, ambientales. ¿Crees que las personas con más lana deberían de pagar más impuestos? Definitivamente, güey. Oh, eso es un hecho, güey. Ok, ¿por qué? ¿Por qué crees eso? Porque para qué... O sea, ¿por qué querría una persona tanto dinero? Más dinero del que no puede gastar, del que puede gastar, ¿sabes? ¿Cómo? Sí. Yo sí creo que el porcentaje de taxes debería aumentar de a huevísimo, güey. No que sea el mismo para todos, obvio. ¿No crees que eso incentivaría a que las personas se vuelvan mediocres? O sea, por ejemplo, yo sí soy muy de la onda de lo que te lo ganas, güey. O sea, de que más... En países como Estados Unidos, que es muy meritocrático, de que... Y el sistema te ayuda a que el que más trabaja, más gana. ¿Sabes cómo? Claro, o sea, hay gente más lista que otra, por supuesto. Pero al final de cuentas siento yo que... Si trabajas y le echas ganas en un país donde funcionan las cosas... Vas a ganar dinero. Entonces, como que sí piensas de que, güey, pues entre más lana... Entre que más lana gane, más me van a cobrar impuestos. Güey, chinga, pues no va a cobrar. Mejor me quedo en tanta lana. No, pues es que yo creo que alguien que gana tanta lana es porque se lo mereció, güey. Porque en la vida le dijo, arreten tu pendejada, güey. ¿Sabes cómo? Claro. Y porque le apasionó tanto lo que estaba haciendo. Es que eso se me hace bien cabrón, güey. Yo sí, como tú dijiste ahorita que no creías tanto en la suerte y así, güey. Yo sí, güey, bien heavy, güey. Y la neta, cuando alguien... Sé que cuando alguien cree en lo que está haciendo, güey, le va a ir chingón, güey. O sea, es como... Sí. Algo de agüevo que la vida te dice, arreten ya, ten a la chingada. Eventualmente pasa, güey. Eventualmente pasa, güey. Entonces, o sea, estos güeyes, si en realidad tienen... Llegan a tener esa cantidad de dinero, güey, pues es porque les mamó desde un principio, ¿sabes? O sea, nunca pensaron en el dinero de en que, ay, me van a quitar tantos impuestos cuando tenga tanto varo. Porque ya están pensando en el futuro. Y porque así no funciona. O sea, digo, al menos en países como Estados Unidos de que, pues, nunca... Claro, pagar más impuestos porque tienen más lana. Pero el porcentaje no cambia. O sea, acá se refiere como de que... Ok, si tienes más de tanta lana... Que te cobran en medio del 16 de IVA... Que te cobran el 32. Y dices, ah, cabrón. O sea, de... Que suba. De 100 pesos que tengo maná que quitar 32 en vez de 16. Ok. O sea, como que eso es lo que me refería. O sea, que te cobran más por ser más rico, güey. Pues tal vez no impuestos, güey. Pero algo que les cobre a los güeyes que tienen mucho para ayudar a algo, ¿no? O sea, no quiero decir iglesias ni mucho menos. Pero tal vez a... Te digo, güey, a barrios... En extrema pobreza, güey. O ayudar a la contaminación, güey. Y así para recoger basura. Yo qué sé, güey. Cosas así. Pero que no sea regulada por el gobierno. Porque obviamente ya sabemos qué es lo que va a pasar. Es que es el problema, güey. Siento que no hay poder humano ni organización que sea tan factible. Por ejemplo, el World Health Organization. El WHO. Dijo de que... O la UNICEF, una mamá de una organización. Dijeron, para que acabar con la hambruna mundial, se necesitan como 7 billones de dólares. Así dijeron. 7 billones de dólares. 7 billones de dólares. Y luego pusieron... O sea, como un dólar por cada persona en este planeta. Sí. Ok. Aproximadamente. O sea, un dólar por cada persona. Personas como Elon Musk tienen más de 200, güey. O sea, billones. Billones. Entonces, 7. Que obviamente no los tiene líquidos. Los tiene en acciones de Tesla, de Twitter, etc. Pero, si vendiera 7%, no sé, de cierta empresa, obtendría los 7 billones. Entonces el güey, perdón. Entonces el güey le preguntó al tweet. De que, ok, güey. Dime cómo lo vas a hacer. O sea, 7 billones dices, ok. Te los doy. ¿Y luego? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Exacto. Ah, pues tenemos un plan. O sea, no supieron responderle, güey. Sí, exacto. No, pero es que no funciona así, güey. Es que sí, no funciona así. No es depositarlo. Debe de haber una manera en la cual digas, güey. ¿Sabes qué? Mira. O sea, chinga su madre, invertimos un billón de dólares de que de los impuestos de todos los países de Latinoamérica, íbamos a instalar fibra óptica en África, güey. Entonces, de que instalando fibra óptica en África, hay mucha gente muy inteligente. Sí, demasiada, güey. Entonces, vas a darles internet, güey. Pero entonces, ¿por qué no pasa? Porque la gente es envidiosa. O sea, porque la gente de ahí no quiere que pase. No, no la gente de ahí. Me refiero a que siempre tenemos problemas. Siempre vas a... Nunca la no es suficiente, güey. Nunca. O sea, ponte a pensar. O sea, nosotros vemos a Estados Unidos de que... Como un país de que antropomorfo, que todo lo controle, que todo lo es y que la chingada. Pero luego ya te vienes a vivir acá, como lo hemos hecho tú y yo. Y todos se quejan. O sea, todos están quejándose de mamadas, de... De cosas de que... Como que el ser humano nomás nunca está... Nunca está conforme, güey. Dime quién está contento con su gobierno. Nadie, güey. No hay muchos países en Europa que son 10 güeyes. Ni esos güeyes, tal vez. Ni esos güeyes. Porque nunca van a estar de acuerdo. Entonces, como que... Siento yo que si, por ejemplo... Ahorita con los school shootings. O con la pobreza en México. O con la gentrificación en otros países. Imagínate que te digan, güey. Vamos a invertir tanto dinero de tus impuestos en tal país. Como que no sería lo más coherente para ti. Sin embargo, Estados Unidos tiene como que esta... Este mote, este... Esta reputación de ser la policía internacional. De ser como que el Uncle Sam. El que trae la democracia a los países. El que trae la libertad. Yo siento que bajo esa premisa de que... Ok, güey. Como cuando hay pedo de petróleo en el Medio Oriente. Ahí si te metes para la libertad. Pero un cabrón tiene hambre en Israel. O en Venezuela o en Zimbabue. Y ahí no te metes, güey. Porque no hay petróleo. Siento yo que esta doble moral... Es como que bastante ambigua. Y si, por ejemplo, le restáramos un billón de dólares al presupuesto militar. Y lo invirtiéramos por un año acá. Sería como que algo que beneficiaría en ese aspecto. Pero luego es... Güey, también. Los países que están así. Están así por su gente, güey. No porque no haya recursos, güey. O sea, bueno. Muchos dicen que no hay recursos. Pero, güey. Si le das un billón de dólares al gobierno de Uganda, güey. Se lo van a robar, güey. No sé. Como que está cabrón, güey. Sí. Sí. Definitivamente. ¿Tú crees que el país está hecho por la gente y no tanto por los que lo gobiernan? El país es la gente. Es la gente, definitivamente. O sea, así como Juárez es su gente y no es de que... ¿Quién lo controla ni nada? El paso torreo es lo mismo. Siento yo que... Lo vemos en repetidas ocasiones. Todas las veces. Cuando un país está hasta la verga de su gobierno... Lo corren. Lo corren. Y no hay excepción a la palabra. Al menos de que lo dirijan con miedo. O sea, no hay nada que no tenga un fin. Por ejemplo, hace poquito tuve como que esta idea muy loca. De que estamos ahorita en el momento, en el país con más lana de la historia de la humanidad. Es una utopía. O sea, económica es una utopía. No hay nada parecido a lo que pasa en Estados Unidos en ese momento. Vivimos en Roma. O sea, así como Jesucristo quería vivir en Roma en su momento. O sea, como todos los hebreos, todos los israelíes querían vivir en Roma. Así como en 1800 querían vivir en Francia por Napoleón. Nosotros vivimos en Roma. Entonces, eventualmente, este imperio americano en el que vivimos, en el que todos conocemos, va a acabar. No sabemos cuándo, no sabemos cómo. Pero... Pero eventualmente lo va a hacer. Eventualmente va a pasar. Entonces, como que dices... Si ahorita que es el país o la zona con más clase media... Entre más clase media hay en tu país, más lana tienen todos. Entonces dices, güey... Si aún así que es el país más grande de la historia de... Económicamente, al menos hablamos, y que mucha gente opina que es el mejor país de la historia. Si no es ahorita, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo va a haber una oportunidad? Porque el que sigue es China, güey. El que sigue es China. Y China, hace dos días, hace tres días... Probablemente una semana cuando suba esto... Volvieron a elegir a su presidente. O sea, Xi Jinping, otro término, güey. Se religió. Cuando subió ilegal. O sea, entonces, no va a haber un caso como el de Estados Unidos, como el de América. Que es libertad, dinero y religión nivelados en el cierto aspecto que... Sí, hay mucha gente cristiana, pero no ciega a la raza como en México. O sea, no... Ajá, ¿sabes cómo? Sí, sí, güey. Híjole, es un tema bien complicado, mi Fede, porque... Sí, concuerdo totalmente contigo. La raza hace al país en todo su esplendor. Y más que nada porque es el reflejo del país, güey. ¿Sabes cómo? Es el reflejo de cómo se está mandando y cómo están funcionando las cosas. Entonces, yo creo que un país como este, güey, tiene la economía que tiene. Más que nada, y me atrevo a decirlo. Porque la raza sigue las instrucciones. Eso lo he visto mucho en el gringo y en el gabacho, güey. Lo que dice aquí, haz de cuenta que es lo que es y es lo que se va a seguir. ¿Estados Unidos es exitoso porque sigue las reglas? Porque sigue las reglas. En todos aspectos, güey. Me pareció impresionante, güey. La pega que hice en mi depa. Por mi cumpleaños. Ah, bueno. Hice una pega por mi cumpleaños en mi depa. Y la verdad, ahora sí, ni hicimos tanto ruido, honestamente. Sí era raza, güey, pero no era el pinche proyecto X. Y pues los pinches gringos se quejaron y así. Y tuve que marcar, güey. ¿Tú crees? O sea, qué pena, güey. Te dicen, arre, te vamos a poner el warning, pero nos tienes que marcar para ver qué pedo. O sea, tal vez yo con toda la pinche pena marcando desde que. Ay, hola, hice yo la fiesta ayer y me pusieron el pinche warning. Sí, güey, hazme el pinche favor, güey. Qué bueno, ¿no? Y luego, pues la morrita sigue que. No, pues es que. Y luego me decía. Ay, es que es tu cumpleaños hoy, ¿verdad? Justo hoy. Y luego le dije. No, sí, pues es mi cumpleaños. Y luego me dice. Ah, happy birthday. Pero aún así no podemos hacer nada. Güey, es que mira. Pues gracias, güey. Yo siento que. Es que es bien frío el gabacho. Obviamente, güey. Y siento, mira, y lo ves perfectamente. Siento yo, esta es mi utopía en el futuro, güey. Tú ves países como Estados Unidos que tienen estos lugares tan prósperos, tan chingones. ¿Cuáles son los? No sé, güey. Cuatro estados más chingones de todos Estados Unidos. Texas, California, Florida, Nueva York. Digamos, son los más cabrones. Claro, metes ahí chica. O sea, pero los más cabrones son, por lo pronto, Texas, Estados Unidos, Florida y Nueva York. Serían como que los más cabrones económicamente pagan bien, viven bien. Sí, California, Texas, Florida y Nueva York. Son los que yo pienso que son los mejores estados de Estados Unidos. En cuestión de todo, overall. De esos tres estados, sí, de esos cuatro estados, tres son nominados por latinos. O sea, la mayoría de la gente, la minoría más grande son latinos. O sea, Texas, California. Texas, California y Florida. O sea, son los que, donde más hay latinos, güey. Y vemos que hay un progreso mucho más cabrón hacia la diversidad latina en esos tres estados, güey. Yo siento que agregando este sabor latino, que es el respetar a tu prójimo en el aspecto de tener el respeto para llegar a la puerta, güey, ¿qué le costaba a la vecina decir, Max, bájale, güey? Nada le costaba, nada. ¿Para qué llamas a la policía? Porque es un sistema muy rígido que no permite la flexibilidad. Y el mexicano, el latino, el venezolano, el colombiano, es flexible, güey. Es lo que hace que veamos en promedio más tiempo, porque no nos cesamos tanto, que tengamos un lugar, un ambiente laboral más cálido. O sea, que seamos famosos por nuestra gentileza. Siento que cuando conectas, cuando... No es que no es problema, pero México es la verga, güey. Sí, exactamente. Latinoamérica es genial, güey. Es algo muy padre. O sea, y México específicamente yo siento que es lo mejor en el tercer mundo. O sea, no hay nadie mejor en el tercer mundo que México. Siento que México ya califica como segundo mundo o algo por el estilo, güey. Sí, sí, escribe esa categoría. Porque, güey, vato, tú puedes ir a Guadalajara, como lo comentábamos antes, a Monterrey, a Ciudad de México. Es impresionante el barro, güey. Y hay secciones que dices, esto perfectamente puede estar en Miami. Perfectamente. Sí, güey. Si tomas una foto y dices, güey, estoy en Dubái, te la creo. Güey, ¿sabes dónde? Yo lo noto un vergo, güey. Así como en los restaurantes, así como en McDonald's, güey, Wendy's y así, güey. Cuando ves que está muy tecnológico el pedo, dices, a la madre, aquí hay barro, güey, ¿sabes cómo? Claro. O sea, porque dices, este pedo podría ser un McDonald's de Nueva York sin pedos, güey, ¿sabes? Sí. En cambio, una ciudad así como Juaritos, que no está tan, vaya, ya está muy avanzada. Que no es sustentosa, que no es sustentosa. Ajá, que no es sustentosa, pero hay muchísimas marcas de muchísimas cosas, güey. Y gringas de todos lados, güey. Es impresionante. Sí, 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 sí. Sí, 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 siento que eventualmente estamos yendo a un lugar donde va a haber esta flexibilidad latina, pero con el adiestramiento gringo. Entonces, como que vamos a tener como que, yo sí soy muy creyente de que, como tú lo llamabas, güey, el orden hace que la gente crezca. O sea, el hecho de que tú desde morro te digan, a ver, Max, no puedes cogerte esta morra a los 13, porque te la vas a embarazar, o si sí, usa un condón, utiliza el orden de la educación sexual que tenemos. O sea, es como que este pensamiento que la educación te va a llevar a cierto aspecto. Hay cosas que no estoy de acuerdo, o sea, con los americanos, o sea, el hecho del imperialismo, que dicen que no son como que un reino, pero, güey, al final de cuentas tienen a Puerto Rico, tienen a muchos lugares muy controlados, güey. Pero al final de cuentas yo decidí vivir aquí porque como que es donde más puedo exponencializar mis habilidades. Y es como... ¿Y tus oportunidades? ¿Tú por qué vivís en Estados Unidos? Por las oportunidades, güey, más que nada. Yo creo, estoy estudiando cine, güey, y pues... O sea, mi plan, güey, era estudiar comunicación en el TEC, en Monterrey. Ese era el plan A. Hasta que, pues, sí, empecé a pensar un poquito más en el dinero, güey, en mis proyectos de vida también, güey. Todavía no hacía videos, güey, cuando tomé esa decisión. Hasta que, pues, ya dije, no, pues, está el paso, güey, no me voy a sentir tan lejos de mis jefes. Están al otro lado del río y la chingada. Sí. Pues me vine para acá, más oportunidades al cabo. Texas se ve chido, hay mucha raza de Juárez, güey. No es como que vaya a irme así solo a la chingada. Por ejemplo, güey, yo me imagino en güeyes, por ejemplo, no sé, como el tanque, así que se van a... Saluditos al tanque. Saluditos al tanque. O sea, que se van así a... O sea, digo, tal vez haya conocidos allá, güey. Sí, pero más dentro de Texas o más dentro de Estados Unidos, güey. Exacto, más dentro de Estados Unidos es como que, güey, o los que se van a Milwaukee o algo así. Es como que, ala, güey. Sí, güey, y luego deja tú. Buen suerte, güey. Te vas a... Sí, güey. Te vas a... Sí, 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 es un pedo que, mira, viviendo continentalmente en América es de que, ok, güey, si vivo en Buenos Aires, llego manejando. Eventualmente llego, pero manejando, ¿sabes cómo? Pero acá no. O sea, tengo que subirme un ferry, güey, y es más caro. O sea, es un pedo totote. Yo, la verdad, sí soy muy aprensivo con lo de mi casa. ¿Tú eres familiar? ¿Cómo? O sea, que... ¿Familiar de qué? ¿Familiar de qué? Sí. ¿Fui así muy junto con mi familia? Sí, güey. Sí, con la familia de mi mamá, más que nada. ¿Tú también vas? Yo soy muy... Con tus carnalitos, güey. Sí, mis carnalitos, sí, somos muy apegados. Y luego eres el mayor, güey. Sí, 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 somos muy apegados. Saludos, saludos, si es que están viendo esto. Saluditos. Pero sí, la familia al latino le inspira mucho. O sea, como que hace poquitos escuchando una canción de un cabrón, ah, pues el Faith, de Fercho. Y el güey decía en una barra de una canción que tiene que se llama La Buena Fai, está muy buena, la recomiendo. Que dice de que me vine para la USA y empecé a jugar. O sea, como de que muchas veces la idea del latinoamericano de venirse a Estados Unidos significa y representa un sueño muy cabrón. O sea, tú nunca, güey, o rara vez vas a ver a un mexicano inmigrante en las calles pidiendo lana, güey. Ah, sí, no, güey. Ni en El Paso, que es frontera. Porque saben a lo que vienen, güey. Vienen a chambearle, güey. Y vienen a trabajar 13 horas en Torreón, güey, en México, o en otra parte de la República, o en Honduras, o en Salvador, o en Colombia, o donde sea. Y dices, güey, acá ganaba mil pesos a la semana, güey, en México. Mejor, las mismas horas que trabajo en pinche Chimpalcingo, güey, las trabajo en pinches Nueva York, güey, o en Chicago, o en El Paso. La idea de la aspiración del latinoamericano, eso es lo que me inspira mucho. Y eso es lo que yo me siento parte, güey. Me siento parte del trabajo latinoamericano. Y, pues, la verdad, solo a todos los latinoamericanos que están batallando acá, güey, porque sí estamos muy cabrones los latinos, güey. Sí, güey. Y, tío, a veces, al menos a mí, con que me aguitaba mucho, güey, al principio, con el lenguaje. Sí, güey, como que eso sí hasta te hace sentirte en un mundo bien distinto, güey. Como que todo está en inglés. Y sí hablo inglés de morro y todo, güey, pero como que no es lo mismo que si me hubiera ido a Monterrey o a Guadalajara o así, güey. ¿Sabes? Como que te sientes alienado, se diría, es la palabra, güey. Totalmente alienado, güey. Está muy cabrón, güey. Entonces, la raza que te topas acá, como nosotros, güey, me extras y así, pues, haz de cuenta que el bonding es mucho más cabrón, güey. Exacto. Y te vuelves más latino cuando estás en tu casa. Ándale, exacto, güey. O sea, yo no era tan, por ejemplo, de México hasta que realmente me salí de México y dije, no, es que he conocido gente de Salvador, gente de Colombia, gente de todos lados. Y defiendo a mi México como no tienes una idea, güey. De que, no, es que México tiene su chiste, tiene lo suyo, como todos los países de Latinoamérica. Pero, güey, el latino tiene como que esta hambre, güey. Esta hambre de trascender, de todos nosotros venimos de, güey, pues, tus papás, el hecho de que vinieron para acá, que te hicieron hacer acá, güey. Exacto. O sea, todos, y mis hijos y mis nietos y la gente, güey, como que va realmente a llamar la sangre latina, güey. Y latinos, la verdad, los latinos somos unos chingones. Unos chingones, güey. Un jalar, güey, y siempre para adelante, güey. Eso es lo que me encanta de los latinos. Y más que nada hacerlo, como que todos lo hacemos con mucho cariño, güey. Como que nada, lo hacemos con una mala intención, güey, ¿sabes? Exacto, güey. Y siempre queremos ayudar a los demás. Eso es algo que está en nuestras raíces, literalmente. Sí, güey. Está muy cabrón. Max, ¿cómo decimos si pasamos a última tendencia, güey, ya para ir transicionando al final, güey? Exacto, venga. La última es Tamaulipas, porque... Mataulipas. Mataulipas. Porque con 23 votos a favor y 2 en contra, legalizaron el matrimonio equilatario, o sea, el matrimonio gay, el matrimonio igualatario, el matrimonio igualatario. Homosexual. Sí, el matrimonio homosexual lo aprobaron en Tamaulipas. Y es algo que me trastorna, pero a la vez me da mala alegría, porque es de que, güey, ¿por qué chingados tenemos toda esta conversación? O sea, güey, 2022, ¿por qué es noticia, güey? O sea, eso es algo que debió desde el 2000... No, güey, desde el 19... O sea, desde que nunca se hubiera pensado dos personas de un sexo no deben de casarse. ¿Qué opinas de que ahora México ya es un país donde las personas homosexuales ya pueden tener esta...? Pues yo creo que es más noto en Estados Unidos, ¿no? Eso está clarísimo, güey. Se nota mucho más acá lo abiertos que ya estamos haciendo en ese aspecto. Pero en México se me hace algo bien chingón, güey, porque no sabes. Y es algo que no me quiero meter mucho, güey, pero me caga en todo el alma, güey, como al mexicano algo que lo sigue controlando bien, cabrón, es la misma religión, güey. Totalmente, güey, cegado. Y el mexicano en promedio es muy católico. Y eso lleva al ser conservador, güey, a tener hábitos bien viejos, güey. O sea, yo conozco amigos que tienen 14, 15 años, güey, que son súper apegados a la iglesia, pero parecen viejitos, güey, es como, güey, cámbiale, güey, cámbiale el chip, güey. O sea, el mundo cambia, acepta, güey, porque yo creo que no hay persona más cargada de miedo y de odio a sí mismo, güey, que alguien que le está diciendo a los demás, tú no puedes hacer esto, ¿sabes? O sea, es como, güey, pues tú a tu vida y yo a la mía, güey. No hay peor ciego que el que no quiera ver. O sea, es... Oh, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Sí, y es como que, güey, cada quien va en su pedo, cada quien está en su onda. No deberíamos de basarnos, al menos en México, por ejemplo, que es un país laico. O sea, que dices, güey, desde la que se creó la República Mexicana de los Estados Unidos... La República de los Estados Unidos Mexicanos, perdón, disculpa. Los Estados Unidos Mexicanos, es de que desde que se creó México, no hay, se supone que indicios en la puta iglesia. O sea, Benito Juárez fue el que se encargó, San Benito Juárez, güey. Se encargó de separar a la iglesia, al Estado, güey. Como que no debería de haber estas... Güey, tú ves en el Senado mantas de... No al aborto, no a los gays, de que cabrona, eres senadora, güey, de tal partido, güey. ¿Por qué chingadas estás enfocando en eso? Sí, o sea, de entrada, siento yo que un político debería de ser abierto, ¿no? Laico, güey. Porque está representando a cierto grupo de personas, ¿no? De alguna manera. Me da alegría, me da alegría que las personas de todas las variaciones raciales, sexuales, de todas las índoles, puedan tener como que una vida mucho más estable en México. Y el hecho de lo que decían muchas personas con el argumento de que, güey, ¿para qué se quieren casar? Pues nomás que tenga una familia, güey. Casarse no nomás es simbólico, es representar un bienestar. O sea, representa de, oye, ¿tenemos, güey, seguro todos? O sea, digo, Juan y Pedro tienen seguro. O sea, pueden compartir el seguro, pueden compartir propiedades, ni avales. O sea, hay muchas cosas que la gente pendeja dice, o sea, pero güey, no nomás es la iglesia, rey. O sea, es todo lo que implica, güey. O sea, no nomás es, ay, el casarme y el beso en la iglesia y la chingada, ¿no? O sea, es algo más. Que obviamente para esos güeyes, pues que agüiten, ¿no? O sea, que siendo, pues, gay, obviamente, pues tengas que lidiar con cosas así, güey. Que no puedas, o sea, con tu esposo compartir, por ejemplo, la economía. Supongo que es uno de los derechos que tienes cuando te casas, ¿no? Sí, sí. Sí, te los bienes, te han acumulado. Exacto, o sea, que estar batallando con esas mamás cuando has vivido con alguien, no sé, 15 años en la misma casa, güey, ¿sabes? Como es como, güey. O sea, a nadie le afecta. Eso es lo que más me caga, güey. Cuando la gente se emputa por algo que no le afecta, güey. ¿Por qué? No te afecta más que en tu moral. Ajá. En tu doble moral que dices, güey, ¿cómo sí hablas mal de las personas a sus espaldas cuando a nadie le viene que no? Exacto, güey. Pero te importa si Juan y Pedro se dan un beso en la película, ¿sabes? Cosa de que, güey, me da mucho carácter. Exacto, porque eso es lo que hace al final de cuentas, pues, las creencias, güey, y las religiones, güey. El decir, el que te hagan decir esto está mal, esto está bien, esto tiene esta etiqueta, esta etiqueta, y eso, eso es lo peor que puede hacer como ser humano, güey. El nombrar las cosas por lo que crees que son y no por lo que en realidad son. No, tienes toda razón, me da mucho coraje, güey. Sí, güey. Y, Max, muchas gracias por unir, carnal. En serio, güey, fue un episodio, ¿cuánto fue? Una hora con seis minutos van, a lo mejor se alegaron un poquito más, pero la verdad de volada, güey. Fue una plática bastante diferente a la pasada, güey. Vamos a dejar el link aquí de la pasada, güey, y lo comparen para ver qué tanto hemos cambiado en las mamadas que decimos, güey. Pues es como que la primera hablamos más de lo que ha sido. Conociéndonos, güey, conociéndonos. Exacto, exacto. Exactamente. Max, ¿cómo te pueden conocer en redes, güey? Y principalmente, ¿qué es lo que viene para ti en el 2023? Que se va a acabar ya pronto en el 2022, güey. Cuéntanos qué viene para ti. ¡Guau, güey! Pues mira, últimamente, gente, me ha estado yendo demasiado bien. Bueno, primero que nada, me pueden encontrar como MaxWorld21 en todas las redes. Aquí lo vamos a poner. Aquí está. En Twitter, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en todos, en todos lados. ¿Y qué se viene para mí? Pues yo creo, güey, que cosas muy, muy grandes. Porque últimamente, gracias a Dios y gracias a la vida y al universo, me ha ido muy chingón, güey, en las reproducciones. A la gente le ha gustado mucho el contenido que estoy empezando a hacer porque como que lo he hecho ya más cinematográfico, güey, con cámara más pro y la chingada. Ya no nomás soy un güey así, un güey más con el teléfono grabando. Ese güey estudiado, el vato estudia cine, mi rey, obviamente. En el cine, papi, algo se tiene que usar, algo, güey. Entonces, eso es lo que se viene, güey. Trabajos más profesionales y más calidad que cantidad. Así es. Qué chingón, güey. Eso es lo que se viene, güey. Te felicito, güey. He visto tu camino desde hace como un año, güey. Bueno, literalmente hace un año y has crecido mucho como individuo, güey. Siento que eso es algo que lo agradezco mucho del hecho de que hemos compartido muchas ideas, güey. Nos hemos, siento que ha ayudado no solamente en lo social de las redes, sino también la verdad es de una amistad, güey. Entonces, en serio te agradezco mucho por grabar este proyecto también, güey. Saludcita, pa. Saludcita. Por el segundo de muchos podcasts que vienen, güey. Así es, papi. A ver cuando nos vemos otra vez, gente. No, por supuesto, por supuesto, más seguido. Por supuesto que sí. Aquí van a tener también arroba fe de morado para que sigan. Estamos creando este nuevo proyecto de hacer un Patreon para que le vayan a darle like. Estamos haciendo contenido exclusivo para la página. Aún no sabemos qué vamos a subir, pero para que se vayan suscribiendo, vayan siguiendo. En cuanto esté disponible, van a saber qué es lo que se viene con imitazos como aquí, mi compa Max. Sí, señor. Raza, esto fue un episodio más de un proyecto de TikTok. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao.